grabar. Bien, sesión de hoy día de Nancy y Novoa, ¿cierto? Hoy día estamos a 9 de julio 2020. Bien. No, es de julio 2020, así es. Bien, voy a compartir pantalla contigo. Dame un segundo. Si me veis medio cortado, porque tengo que cortar la luz. Dame un segundo cortado porque no veo mucho por la pantalla. Ya. Ok. Así que si hay como una caja ahí, porque con eso tapo, igual que yo manejé drones durante dos años, por tres años, porque tuve una empresa de drones, y uno tiene que colocar la pantalla súper tapada para poder ver. Así que... Hay una caja ahí para poder... El reflejo no me moleste. Bien, quiero... Primero voy a mostrarte lo que necesito que tú hagas y luego vamos a trabajar en las finanzas de tu negocio. Perfecto. Bien. Ya. Te quiero pedir que por lo menos, una vez al mes escuches ese video. ¿Sí? El de... El que nos mandaste la ciencia de hacerse rico. Sí. Necesito que una vez al mes lo escuche completo. Es una tarea que tienes. Ya. Una vez al mes. Te pediría una de la semana y yo lo escucho una vez a la semana. ¿Ok? Pero son tres horas que tenés que dedicarnos, dedicarle dos horas y media, dos horas y media, a escuchar atentamente este video. Está... Ok. Están todas las respuestas, mi amor. Están todas las respuestas ahí. Está todo ahí. Es un libro que tiene 100 años y es tan sabio, es tan sabio, es tan sabio, Wallace Waters, que es la base de todo. Más todo lo que te estoy entregando ahora, que es justamente el análisis y la práctica, cierto, metodológica para poder lograr todo lo que tú quieras lograr. Bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos primero acá, tenemos primero aquí, yo subí, subí este documento. Este documento, este documento representa, representa tu perfil. ¿Sí? Tu perfil. Perfecto. Representa tu Talent Way. Ese es un proyecto que estoy trabajando. Que a partir de aquí, después vamos a ver la historia tuya. Ok. Tu historia empresarial trazada con historia, con el storytelling, parte ahora. Ajá. Parte ahora. Vamos a dejar un registro de tu inicio y después vamos a ir viendo cómo va tu evolución. Entonces, ¿cuál es? Perfecto. Esto fue lo que tú, eso fue lo que tú nos mandaste ahora, que dice, ese perfil, ese, ese test lo tienen que hacer. ¿Este fue? ¿El financiero? No, todavía no. Ya te voy a explicar. Este dice formulario perfil emprendedor. ¿Sí? Ya. Tengo que saber cuál es tu perfil. Entonces, acá hay ciertos documentos que necesito que tú llenes, que hagas. Te voy a mostrar dónde están para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Dame un segundo. Entonces. Este, perdón, ¿este está en nuestro, en el índice o está en nuestro trabajo consultoría? Esto está en empresarias.cl. Mira, te lo voy a, te lo voy a colocar ahí y también lo voy a colocar en, en el material, material educativo. Porque esto no es material educativo, es parte de lo que vamos a hacer. Así que lo voy a agregar en material educativo. Esperame un segundo. Esperame un segundo que lo voy a, lo voy a compartir. Lo voy a compartir, ¿cierto? En material educativo. Para que esté todo, obviamente, yo sé que les va a ser un poquito complejo llenarlo, pero da lo mismo porque vamos a aprenderlo como todo. Como dice, como dice nuestra amiga Laura, los problemas no existen, solamente existen brechas. Son brechas, así es. Son brechas. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar la brecha, vamos a trabajar para cerrar la brecha. Ahí tienen el primer documento y luego estamos trabajando en la consultoría el perfil financiero. Estamos trabajando las dos cosas. ¿Sí? Ahí están. Están los dos documentos ahí. Perfilar y formulario de perfil financiero. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Pretendo que el día de la próxima sesión terminemos ya la meta financiera que tú requieres para poder alcanzar justamente tu libertad financiera. Mi libertad financiera que tanto anhelamos todos. Perfecto. Así es. Pero vamos a trabajar, estamos trabajando para la absoluta libertad financiera. Muy bien. Eso se logra, querida, cuando usted recibe ingreso pasivo. Lo sé. Ingreso pasivo. Entonces, mientras usted no recibe ingreso pasivo, no va a tener absoluta alimentar financiera. Tiene que trabajar con su sistema que tiene actual, CBS, Strategic, tiene que usted preparar e invertir. yo lo voy a convertir en una mentora para que usted trabaje con otros y usted invierta tiempo y luego invierta dinero en emprendimientos que usted quiera que le generen flujo de ingreso pasivo. ¿Ok? Bueno, querido, ¿por qué me estás tratando de usted hoy? Porque usted es muy educada conmigo también. Usted es muy educada conmigo. Pero, Ale, querido, no me trates de usted, no es que me siento vieja, parece que tuviera 100 años y solamente tengo 99. Nada más, te ves estupenda. Te ves como de 45. Gracias, gracias. ¿De 45? ¿Me veo de 95? No, de 45, de 45. ¿A me veo de 45? ¿Viste? Está bien, está bien. Me veo de 45. Bien. Primero te voy a mostrar todo este documento que tienes que llenar y luego te voy a decir dónde está el acceso a la información. ¿Ok? Ok. Ya. Lo que necesitamos es saber cómo está tu contorno emprendedor. El perfil de un emprendedor tiene una forma. ¿Sí? Y tenemos que tenemos que adherir a esa forma. ¿Sí? Entonces, puede ser que tú todavía no tengas toda la forma, pero vamos a trabajar para que tengas esa forma, ese perfil muy importante que debe tener todo emprendedor, ¿cierto? para ser exitoso en el emprendimiento. Bien. Perfecto. primero tenemos acá que colocar tu nombre, tu apellido, tu empresa, tu contacto y tu mail porque tengo que identificar saber quién es. ¿Cierto? Bien. Aquí vienen las preguntas del test de cultura, del test de cultura. Voy a ir abriendo, voy a ir mirando también paralelamente para que sepas que estoy hablando. Mira. Sí. Tú ya tienes aquí el índice, todo este índice va a estar en una intranet muy luego, va a estar, yo creo que dentro de un mes y medio más, va a estar dentro de un intranet, ordenado, va a estar todo esto bien ordenado. ¿Bien? Esto es por mientras como parte del MVP, esto es un producto mínimo viable. Bien. Sí. Tenemos acá, mi amor, tenemos acá test de perfil emprendedor y tenemos cultura emprendedora. Entonces, usted tiene que llenar ese test. Ya lo llené. Bien. Ya lo llenó, pero ahora tiene que vaciar el test. Tiene que vaciarlo. ¿Bien? Voy a ir, tú me lo mandaste, ¿cierto? No, te lo tengo que mandar ahora. Mándalo al tiro, mándalo al tiro al WhatsApp para explicarte cómo tienes que llenar esto. Vamos, espero. Escúchame, ¿el resultado que tuve ese? El resultado, sí, el resultado. Espérame, ¿por qué? Pero el resultado tuve que sacarle pantallazos, ese. Sí, por supuesto, tíramelo ahí al WhatsApp, al WhatsApp mío, tíramelo, el WhatsApp mío, desde tu WhatsApp. Sí, pero eso voy a hacer. Y yo te voy a explicar cómo tienes que llenarlo. Ya, porque por ejemplo aquí yo tuve, un segundo, me salió el emprendedor, no sé qué, y me mandó a otro, a otro, me mandó a otro de emprendimiento. Discúlpame mi amor que me voy a poner lente oscuro porque se me está quemando la vista con este sol. Discúlpame. Con los ojos azules, tú tienes que decir los ojos azules. Mis ojos azules son muy delicados y yo tengo que justamente cuidar mi visión, quiero vivir muchos años en abundancia, quiero vivir en plenitud, entonces tengo que cuidarme mi vista, así que discúlpame si me coloco lente oscuro. Espérame, un, dos, tres, cuatro, creo que este fue el que te mandé. Listo, ahí están. Vamos, súper bien. Te estoy mandando cuatro. Bien, son cuatro tests que tienes que enviarme, súper bien. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Voy a partir con el test de cultura emprendedora que es este, ¿sí? Que es este, este. Ya. Mira, aquí ya me doy cuenta que tienes un gran perfil, un gran perfil. Bien, mira, yo te voy a mostrar acá, te voy a mostrar aquí, te voy a mostrar aquí, aquí están, aquí están las cuatro dimensiones que están midiendo 20 competencias o habilidades que tú debieras tener. Ahora, esto es muy importante tenerlo presente, quería, 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 quería socia, amiga, porque tenemos que pensar que nosotros tenemos un autoconcepto, ¿sí? Que es lo que nosotros contestamos, pero no necesariamente en la realidad. Uno es lo que hace, no lo que dice. Exactamente. y esto es lo que tú dices, pero luego nos va a servir para comparar y contrastar si realmente yo tengo estas habilidades que creo tener, que digo tener. Ok. Ahora, estas 20 dimensiones son el neumático que tú necesitas tener todo terreno, para andar todo terreno, ¿vale? Ok, sí. Mira la pantalla para poder explicarte. Sí, la misma. Si tú miras ahí, hay un pentágono que tiene de color rojo. Si tú ves el pentágono de habilidades sociales, tú estás full, estás full, estás al 100%. Ah, aquí, ya, perfecto. estás full. Estás en habilidades intelectuales, 100%, ¡guau! ¡guau! ¡Qué mujer! ¡Qué emprendedora! Bien, mira, entonces, si tú quieres calcular lo que te falta, tienes que ir al centro, mira, tienes que mirar la pantalla. En el centro es el cero, el centro es cero. Ok. Y hacia el borde de cualquier parte del pentágono es 100. En la arista, centro cero, arista 100. ¿Bien? Sí, ya. Entonces, si miramos, por ejemplo, competencia al logro, tú tenías ahí capacidad de trabajo, tenías 100. Pero si tú miras responsabilidad social, tú divides de cero a 100, de 25 en 25. Entonces, ahí tienes 75. ¿Sí? Calidad, 75. Responsabilidad social, ¿dónde está que no la veo? Donde dice competencias al logro. Cuadro superior, cuadro superior, derecho. Ah, perfecto, ya. Tienes 75. Luego calidad, tienes 75. Luego compromisos, tienes 75. Planificación, 100. Capacidad de trabajo, 100. ¿Ok? Vámonos ahora a habilidades personales. Perfecto. Motivación, tienes 100. Visión, tienes 100. Autoconfianza, 50. Está dividido a la mitad. ¿Te das cuenta está la mitad? Ah, perfecto, sí. Está la mitad. O sea, tienes 50, te ha ido en cuatro partes. Luego tienes autonomía, tienes 100 y flexibilidad, tienes 75. ¿Bien? Perfecto. Me voy a ir entonces al test. Me voy a ir al test, al formulario. Acá está, ¿viste? Ahí lleno. Vas a tener que marcar aquí cada uno de las visiones. ¿Ok? Cada uno de estos vas a tener que marcarlo. ¿Ok? Tú lo marcas. Perfecto. Aquí están todas las dimensiones de ese test. ¿Ok? Ya. ¿Estamos claros de ahí? Sí. Yo después, yo después te voy a hacer una retroalimentación. Voy a grabar un video o lo vamos a ver contigo. Voy a armar una gráfica porque es súper importante la gráfica. Súper, súper importante. Por ejemplo, si vemos acá, si vemos acá tu gráfica, tu gráfica aquí, aquí está tu gráfica. O sea, tú tenías una brecha súper poca, tú tenías un neumático, un neumático todo terreno. Todo terreno. ¿Cachai? Tú tenías una capacidad emprendedora gigantesca. Antino, yo me doy cuenta. Antino. Yo quiero trabajar contigo. O sea, tenías un desarrollo que me imagino que ha sido a través de la experiencia, a través del ensayo error, a través de los guatazos que uno se ha pegado, ¿cierto? En la vida, pero lo ha hecho más fuerte a uno. Entonces, es muy importante que tú entiendas esto y tengas estas miradas, estas miradas que son tu dashboard, son tu, son tu carta de navegación, te va indicando cómo va a ir manejando tú la persona. Recuerda que tú tienes que desarrollar tus competencias intrapersonales primero. Son la base de todo. Son la base de tu empresa. Son la base de tu riqueza. ¿Sí? Es súper importante. Entonces, esa es la primera fase. Luego, vamos a trabajar acá. Ahora te falta el segundo, el segundo test. Necesito que me mandes el siguiente test. Mira. ¿Cuál? Tenemos acá inteligencia, tenemos desarrollo de test de canal. Básicamente, visual, kinestésico, kinestésico y auditivo. Si no has hecho ese test, y ese no lo hice. Ya, si no has hecho ese test, tienes que hacerlo. ¿Bien? ¿Dónde lo vas a llenar? Lo vas a llenar aquí, mi amor. Lo va a llenar usted aquí. Acá mismo, vamos a terminar, perdón, vamos a terminar acá. Aquí, perfilar. Vamos, terminamos todo lo que es el test y se termina cultura emprendedora. Todavía seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cierto? Seguimos, seguimos. Ok, seguimos, seguimos. Acá está. Y aquí viene test, aquí terminamos, ahí dice, test de aprendizaje. Así, aproximar el resultado. Y tú vayas a colocar ahí lo que le muestres. Ahí coloca el resultado. Usted lo coloca ahí. Visión, coloca auditivo, coloca kinestésico. Bien, visión es como tú, mira, es súper importante esto, desarrollarse en esta área, porque tú puedes lograr mayor velocidad de aprendizaje si tú mejoras tus canales de que te entre información. Por ejemplo, visión, todo lo que entro mirando. Auditivo, todo lo que hago escuchando. Lo que escucho. Kinestésico, todo lo que escribo. Todo lo que escribo. Entonces, es importante desarrollar esas tres habilidades porque aumenta tu capacidad. Aumenta. Aumenta tu capacidad. Entonces, es súper importante saber tu metacognición. ¿Cómo aprendo? ¿Sí? ¿Cómo aprendo? Por ejemplo, yo cuando, mira, te voy a mostrar cómo yo aprendo. Mira, cualquier tema. Si yo no sé algo, mira, dime algo, dame un tema que yo no conozca, algo que sea difícil. Algo que sea difícil. Hablemos de, por ejemplo, acercar, ¿cómo se llama? Acercar a la población a la vivienda propia. Acercar a la población de menos recursos a la vivienda propia. Yo no sé, yo no sé qué es eso. Mira, no sé, me aclaro ignorante. Pero sé cómo aprendo, mira, cómo aprendo. Cualquier cristiano colocaría vivienda propia. ¿Ok? Propia. ¿Ok, Chile? Cualquier cristiano haría esto, ¿sí? Cualquier cristiano haría esto, pero yo no hago esto. O sea, yo googleo así, pero mira cómo busco. Yo busco por imágenes. Ah, perfecto. Y yo busco por imágenes y yo voy buscando y me voy metiendo en las imágenes que conecto. Entonces, aprendo súper rápido porque sé cómo meto información a mi cerebro. ¿Cachai? Entonces, hay otras personas que necesitan ver audio, entonces buscan en YouTube. Ajá. Hay lugares para buscar. Tú vas a buscar por YouTube, o voy a buscar por Google. ¿Cachai? Es súper importante. Los dos principales buscadores que existen. Los dos principales buscadores. YouTube, audio, Vimeo también podéis encontrar por Vimeo, pero YouTube. Entonces, está todo el conocimiento y ya está en la red. Lo que pasa es que tienes que saber buscar. Ahora, si quieres buscar más especialmente, sobre todo investigaciones nuevas, hay varios tipos de buscadores científicos donde tú puedes ir a buscar la última información. Por ejemplo, google ahí aquí, google ahí y no encontráis. Bien, te va a ir a los papers. Te va a ir a los papers. ¿Cachai? ¿Cuáles son los papers? Los papers son investigaciones científicas que tú puedes encontrar, que tú puedes buscar. ¿Sí? Ya. Ya vamos a hacer un taller de búsqueda de información y ahí te voy a mostrar distintos buscadores de papers porque en los papers, investigaciones nuevas, ahí está lleno de oportunidades de negocio. Llena. Llena. Investigadores que publican, pero que no hacen negocio, solamente publican nuevos conocimientos. ¿Vale? Ok, ya. Ya lo vamos a buscar. Bien, entonces, la metacognición es súper importante a la hora de poder desarrollarse, poder aprender más rápido. Porque la ventaja competitiva, querida amiga, querida socia, tiene que ver con la velocidad que usted aprende. Bridge scaling. Bridge scaling, la velocidad del aprendizaje es muy importante. Hoy día, en la era del siglo XXI, es muy importante que usted aprenda más rápido de cualquier otra persona. Porque eso le da a usted ventaja competitiva. Lo podríamos resumir que en el reino de los ciegos el tuerto es rey. ¿Sí? Exactamente. Bien. Ok, entonces, el segundo test que tendrías que haber realizado es el test de inteligencia emocional. Ok. Si no lo has hecho, vas a tener que llenarlo acá, te va a mostrar una gráfica también, una gráfica, ¿sí? Y tú vas a tener que interpretarla, vas a tener que interpretarla, ¿cierto? Y vas a tener que también agregarla acá. Mira, aquí está. Dice, test de inteligencia emocional. ¿Ok? Ah, perfecto. Y vas a tener que agregar ahí. El total... No tienen ninguna... Bueno, si tengo dudas, te puedo molestar. No, tengo. Mi amor, usted me puede molestar. Yo soy suyo, yo le pertenezco a usted. ¿Sí? Yo le pertenezco. Que tu señora no se entere, eso sí. Mi amor, mire, lo único que yo no puedo hacer con usted es acostarme con usted. Lo único que no puedo hacer. ¿El resto? El resto, lo que quiera. Lo que quiera. Yo tengo un compromiso con mi señora esposa de no acostarme con ninguna otra mujer. El resto lo puedo hacer todo. Muy bien, muy bien. Lo puedo hacer todo. Así que, lo que quiera podemos hacer, menos acostarnos. Así que, o sea, podemos acostarnos, dormir, pero no podemos hacer nada más. Tocarnos no podemos. Así que, pero por decisión, eso es decisión, es decisión personal. Exactamente. No es que yo no pueda. O sea, yo puedo, pero decido no hacerlo. Decido no hacerlo. Muy bien me parece. Me parece muy sana tu decisión. Por respeto, por respeto a la gran mujer que tengo. ¿Sí? Tengo una gran mujer y respeto a esa gran mujer que tengo. Entonces, tengo, mira, tengo todas estas oportunidades, todas, todas estas oportunidades, pero no lo hago. Me imagino. Justamente, justamente porque tengo una admiración y respeto profundo a la mujer que amo. ¿Cachai? Profundo a la mujer que amo. Pero es fundamental. Es fundamental, querida amiga, porque, porque tú no podías estar arrojándote en los brazos de otra mujer porque no eres coherente. No eres coherente con lo que dices, con lo que dices. Mira, te voy a mostrar acá el test, el test, el test de, de inteligencia emocional. Te va a salir esto. Perfecto. Esto te va a salir. Ah, me va a salir eso. Y ahí están los porcentajes al lado. Sí, tú mismo calcular lo gráfico y lo tirás ahí al, ahora, es importante amiga que lo hagas súper honestamente, que no se vaya a colocar más información que tiene. Ni se reste. No. Sí, ni se reste. Vamos a colocar, aquí se sale el otro también. Sale aquí. Aquí te va a salir el test de canal. Mira, aquí está el test de canal. Ah, ahí sale más fácil. Ahí sale tal cual. Así es, súper simple. Sí, por ejemplo, aquí, aquí es Cristian. Él es músico. Él es músico, entonces, kinestésico todo el rato. Todo el rato kinestésico. Totalmente, sí. Totalmente kinestésico. Luego, te va a salir, te va a salir esto, que es el test de personalidad. No, este no. El test de personalidad, a ver si lo tengo acá. El test de personalidad. Creo que no está, acá está. El test de personalidad. No, este no. Te va a salir... Debe ser el de abajo. El tercero, el tercero. No, digo yo, el tercero de... No, en orden, el tercero, mira, ese de aquí. No, este no, este es el mismo que yo tenía. Bien, el test de personalidad, ya lo voy a buscar, el test de personalidad, te va a salir un número. Yo necesito que me des el número, es del uno al nueve. El número que te salga, lo voy a colocar. ¿Vale? El lineagrama. LINEagrama. Luego, bien, sigamos avanzando. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Tenemos aquí, el test, el test de inteligencia emocional, ¿cierto? Tú lo vas a llenar, que son con cuatro o cinco perspectivas, ¿cierto? Ya. Y luego, te va a salir acá, el test de, el test de, el test de eneatipo dominante, ¿sí? De personalidad. Y tenís del uno al nueve. Necesito que coloquine el eneatipo que te sale. Perfecto. ¿Ok? Bien. Luego, te sale acá, los valores, los valores. Ajá. ¿Sí? Vas a tener que elegir acá, cinco valores, no más. Los puedes marcar todos inicialmente, los que, los que te tincan, pero tú tienes que colocar, los cinco valores que tú reconozcan, que tú reconozcas, que son los, los motores de tu conducta. O sea, tú vas a decir, mira, estos cinco valores soy yo. ¿Bien? Luego, luego yo voy a, yo te voy a, te voy a mostrar después, te voy a mostrar un resultado, después con esto, te voy a mostrar un resultado, vamos a tener que llegar a esto, pero esto te lo voy a tener que mandar yo, a esto, voy a tener que mandar. Ok. Ok. Vamos a hacer una auditoría, ¿Una auditoría de valores? Una auditoría de tus conductas, de tus conductas, porque tus valores rigen tu conducta, ¿ok? Y es muy importante saber cómo estás guiando y hacia dónde está tu vector, que determina tu pobreza, o determina tu riqueza, porque nuestro subconsciente, nuestro subconsciente maneja el consciente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro que de repente no nos hemos hecho ricos, no por capacidad, tener la capacidad, pero es tu subconsciente que está manejando tu vida, ¿sí? Ok, ya. Tu robot, tu robot biológico maneja tu vida, y no tu consciente, o sea, tu mente maneja tu consciente, y debe ser al revés, tu consciente debe manejar tu mente. Maneja tu mente. Bien, entonces, súper, súper importante. Entonces, seguimos avanzando, seguimos avanzando, llenas acá, eliges solamente cinco de los valores, cinco y, con cinco que marques, no puedes marcar más, ¿ok? Si tú ves ahí, hay algunos que dicen rojo, verde, azul, de cualquiera eso, de cualquiera, pero tienes que llegar a cinco, no más, ¿bien? Cinco, ya. Luego dice, ¿qué conozco? Aquí vas a tener que habilidad y conocimiento duras de tu negocio. Por ejemplo, finanzas, comercialización, marketing, operaciones, sistemas productivos, fabricación, sistemas, ¿eso está repetido? Sí. Sí, está repetido. ¿Vamos a sacarlo? Sí. Listo. Luego, ¿qué conozco? Logística, contabilidad, tributación, administración, administración, economía, entendamos la economía, finanza, finanza es apalancar recursos, apalanco, economía, economía, distribuirlo, economía, distribuirlo, ¿vale? Ok. Para que hagamos la distinción, economía, cómo distribuyo la finanza, ¿ok? Perfecto. Bien, entonces, volviendo al lugar donde está, donde se guardó el tema, bien. Entonces, finanza, operaciones, cierto, logística, contabilidad, tributación, economía, administración, economía, presupuesto, apalancamiento financiero, lo que vimos hoy día con Felipe, aplicaciones tecnológicas, liderazgo de persona, gestión organizacional, trabajo en equipo, ¿ok? Perfecto. Luego vas a tener que colocar acá, ¿qué conozco? Habilidades, conocimientos blandos para tu negocio. Tiene aquí capacidad para establecer lazos con terceros, luego acá, capacidad para comunicar en público, capacidad para delegar, delegar y formar equipos, y formar equipos, luego capacidad para manejar el tiempo, luego habilidades para manejar el dinero, luego capacidad para innovar, luego capacidad para invertir y pensar a largo plazo, y ahora vas a colocar redes de contacto que amplifican tus capacidades. ¿Bien? Lo importante es que tú marques. Mira, yo tengo inversionistas, con tres inversionistas que tengamos potentes, aquí es súper importante que tú coloques acá, voy a colocar acá, amplifican, contactos, acá, acá o acá, contactos, con, acá o acá, potencial, 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 potencial real de apoyo. ¿Ok? O sea, tú vos tenés tocado, sabés que estos me van a ayudar, ¿cacháis? Me van a ayudar. Entonces, aquí tenés, inversionistas, publicistas, contadores, financiistas, economistas, ingenieros, ingenieros civiles, empresarios, empresarios, banqueros, abogados, tributaristas, audiovisuales, diseñadores, logísticos, vendedores, ingenieros comerciales, ¿cómo se llama? Ingenieros de administración. Ingenieros de administración. Voy a colocar acá otros. ¿Sí? Otros. Bueno, es importante. Otros. 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 Listo. Ok. Luego vas a colocar el nivel de competencias digitales que tienes, de uno a cinco. ¿Sí? Ya. Ok. Luego vas a colocar acá medios de comunicación que ocupas. ¿Sí? Que tú ocupas. El que más ocupas. Por ejemplo, yo uso WhatsApp. Para mí, WhatsApp es medio de comunicación. Luego, ¿cuáles son las herramientas digitales que tienen dominio básico? ¿Sí? Básico. Ah, perfecto. Básico, ya. Si es avanzada, no importa, colocas dominio, es dominio básico. ¿Sí? Ya. Ok. Todas estas herramientas. Luego, ¿qué disposición tiene tu organización? O tú para innovar. ¿Sí? Y luego... En términos de disposición es las ganas que tengo. Sí, las ganas. Las ganas. Básicamente ganas. ¿Sí? Y luego, ¿qué área de tu empresa te ves enfrentado a desafíos emergentes? Necesidades, carencias, deseos, problemas. Marketing, finanzas, operación, administración, otros. ¿Sí? Desde el 2013. Yo te puedo decir que tengo una carencia. ¿Sí? Ajá. Ajá. Ahora, el auto, necesito moverme, sí. Tengo necesidades de moverme. Pero para moverme, ocupo un Uber, ocupo el auto de mi señora, o me subo arriba de una micro. ¿Ok? Ahora, con eso cubro mi carencia. Ahora, ¿deseo un auto? Sí, lo deseo. Pero no lo necesito. No lo necesito. Entonces, como no lo necesito, yo no tengo pasivo en mi vida. No tengo ningún pasivo. Todo es activo. Los activos meten dinero en tu bolsillo, los pasivos sacan dinero de tu bolsillo. ¿Sí? Ese aprendizaje graba en tu mente. Te lo repito. Ok. Los pasivos sacan dinero de tu bolsillo, los activos meten dinero en tu bolsillo. Lo que tú tengas, tienes que tenerlo activado. O sea, debe generarte flujo de dinero. Debe vender dinero en tu bolsillo. Si tú tenés una casa, en una casa, y no la estás ocupando y está vacía, entonces estás sacando plata de tu bolsillo. ¿Sí? Si tienes un auto y no lo estás usando para que te genere ingresos, entonces estás sacando dinero de tu bolsillo. Ok. Entonces, todo lo tienes que tener activado. Todo. Absolutamente todo. Entonces, es muy, muy importante que tú entiendas esto, porque es la base de la riqueza. Es la base. Perfecto. Los activos meten dinero en tu bolsillo, los pasivos sacan dinero en tu bolsillo. Bien. Entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar esto, lo necesito que lo tengas aquí a la próxima consultoría. Perfecto. Sí. Esto llenito a la próxima consultoría. Decirlo en tu perfil. Es un acto neumático para dejarte tareas específicas donde tienes que empezar a trabajar. Porque aquí tenemos que entender dos tipos de pensamiento, mi amor. Tenemos dos tipos de pensamiento. Pensamiento causal, ¿sí? Causal. ¿Qué significa pensamiento causal? Significa que tú te fijas en un objetivo y luego vas por los recursos. ¿Sí? Pensamiento causal. Te fijas en el objetivo y luego vas por los recursos. Dime ¿Qué problema tiene ese pensamiento? ¿Qué problema tiene ese pensamiento? ¿Causal? Sí, causal. ¿Qué problema tiene? Me fijo uno. Ah, que primero lo tengo que tener claro para poder buscar los recursos. Ya. Y si no encuentras los recursos, ¿qué haces? O lo reinvento o sigo buscando los recursos. Pero es que lo que pasa es que si no funciona, es que mira, desde el punto de vista mío, si no funciona, next, busco otro. Ya. Muy bien. Mira, el problema principal que tienen los emprendedores o emprendedoras es que se fijan objetivos sobredimensionados a sus recursos. Ah. ¿Cachai? Perfecto. Quieren llegar a Marte y todavía no están los recursos para llegar a Marte. El único que lo está intentando es Elion Más. El único que está intentando es a Marte. El único, ¿cachai? Porque tiene los recursos para hacerlo. ¿Cachai? Pero el resto no puede porque no tiene los recursos. Ni Estados Unidos puede. Entonces lo contrata él para hacerlo. Entonces, muy, muy importante que tú entiendas esto. Tenemos que tener el pensamiento cuando no tenemos recursos, cuando los recursos, los recursos no son, los recursos son ilimitados. Lo que pasa es que no los tenemos. Tenemos que tener los recursos ilimitados para poder tener un pensamiento causal. Lo que tenemos que tener ahora es el pensamiento efectual. Esto es descubierto la doctora Sara Saraski, 2008, que nos dice que todo emprendedor exitoso primero busca cuáles son sus recursos y capacidades y luego se fija objetivos. ¿Ok? ¿Ok? Determina cuáles son sus recursos y capacidades y luego se... Perdón, un segundo. Perdón, perdón, hija. Deja que me desocupo que estoy en una conversación y te hago la transferencia. ¿Ya? Ya, perdón. Sí, Alejandro. Sobre que mi hija me interrumpió. Perdón. Vamos de nuevo. Si quiere, la atiende. Si quiere, la atiende primero. Si quiere, la atiende. Atiende. espérame, Caro. Los hijos están primero. Los hijos están primero. Pero espérame un segundito. Permítame un segundito. Los hijos están primero. ¿Qué es lo que necesito? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y lo otro? ¿Cuál? ¿Ah, también es hoy? Sí. Ah, chuta. ¿Hija, toda la semana? Ya, ok. Bueno, pero bien. Alejandro, espérame dos segundos que mi hija necesita una cosa. Mi amor, la atiende a sus hijos. Los hijos están primero. No podemos postergarlo. Ellos son prioridad en nuestras vidas. Sí, sí, es verdad. Permíteme dos segundos porque me está pidiendo algo y tengo que... De ahí contaremos lo de mi hija, pero después, porque es para largo, es para largo. No importa. Ah, no creo que... Mira, los hijos no pidieron venir. No pidieron venir. Depende, desde qué perspectiva, pero sí. No pidieron venir. A mí me trajeron a esta vida. Yo aparecí así, ¡fá! ¿Cachai? A mí no me preguntaron. No me dijeron, Alejandro, ¿querí venir? No, me trajeron. Mi papá con mi mamá copularon, copularon y aquí estoy yo. ¿Cachai? Ahora, desde el punto de vista un poco más espiritual, tú decides, tú decides a dónde quieres llegar. Obvio. Y decido estar o no estar porque me he muerto suicidado. Mira, estoy a diez pisos de distancia. A diez pisos. Yo me voy a saltar. A diez pisos de distancia de... Ya. Sí. Espérame. Estoy a diez pisos de distancia al suelo. Entonces... Ah, estás en el décimo piso, qué buena. La Buena Vista. Estoy en un décimo piso. Entonces, entonces, súper, súper importante saber que tú tienes el control de tu vida. Y yo podía saltar aquí para abajo, pero la vida es hermosa, la vida es preciosa, la vida es extraordinaria. ¿Cachai? Hay que disfrutarla intensamente y los hijos, pero eso lo descubre uno, lo descubre tarde, a uno no lo entrenan a esto. No lo entrenan. No, es verdad. Pero nunca es tarde, digo yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo siempre digo que todos los días se presentan nuevas oportunidades para hacer cosas. Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz. Mira, en la mañana, cuando uno se despierta en la mañana, tenés que pensar que estáis vivos. Lo primero, otro día más. Sí, agradecer eso. Otro día más. Eso hago yo todos los días. Segundo, todos los que amas están vivos. Agradecer nuevamente. Y tercero, ¿por qué te levantáis? Tu propósito. Aunque la vida no tiene que tener propósito. La vida no tiene propósito. El propósito te amarga la vida. Espérame. El propósito, mi amor, hágalo con toda tranquilidad. Tengo hasta la... Si es que hay que optimizar los tiempos, así que tranquilo. Mi amor, tengo tiempo hasta las... Hasta las... 15.30. 15.30. Nos queda todavía... Nos queda todavía... 15.30, sí. No, a las 15.45 tenemos. 15.45. 15.45. Entonces, entenderá que yo estoy disfrutando la vida con usted como si fuera el último día de mi vida. Así que, usted es la realidad de mi vida hoy día. El resto no existe. El resto no existe. La abundancia está donde está puesta la tensión. Y yo tengo la tensión puesta en usted. Así que, usted... Muy bien, muy bien. Usted llena mi vida. Yo soy la abundancia hoy. Usted llena mi vida. Así que, usted llena mi vida, tiene ahí, me da un espacio para respirar, tomar solcito, estirarme. ¿Cierto? Ya, Alejandrito, gracias por la paciencia. Ahora sí, continuemos. Mi amor, lo que más tengo es paciencia. Bien. Lo que más tengo. Sí, la paciencia. Aquí lleno... La paciencia... Mira, si la paciencia nos diera dinero, pucho que seríamos multimillonarios, ¿no? Así es. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Lo crees tú, no? Sí, sí, yo sí, yo sí. Tengo la certeza. Es más, tengo la certeza. Y ahora, qué bueno porque, como en la vida todas las cosas se dan cuando se tienen que dar, según yo, estamos en el camino correcto, querido. Mira, creer es crear. Así es. Creer es crear. Entonces, si tú lo crees, lo vas a crear. Así es, querido. No hay más que eso. Me dice Alejandro, yo ya soy inmensamente millonario en dinero, eso te vas a convertir. Ah, ok. Solamente tienes que pensarlo. Tengo que decir, yo ya soy, perfecto. Soy abundante. Soy abundante en todo, material, emocional, espiritualmente. En todos los ámbitos de la vida soy inmensamente abundante. Soy abundante. El universo se encarga de traerte el resto. ¿Sí? Nada más, soy abundante. Soy abundante. Solamente te falta tiempo nomás, tienes una brecha. Siguiendo a Laurita, tenemos una brecha nomás. Nada más. Pero ya eres abundante, ya lo eres, porque lo sientes, ¿cachai? Así es. Lo sientes. Yo, por ejemplo, ya estoy viviendo como voy a vivir en los próximos dos años. Muy bien. En dos años más voy a estar en cualquier parte del mundo hablando con usted, mi socia querida. Vamos a estar... Vamos a estar así en Europa, en Asia, en todas partes ahí hablándonos y viendo cómo van los negocios. ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo van nuestros negocios, querida amiga? Y así vamos a estar. ¿Cachai? Así vamos a estar. Si se puede pensar, se puede hacer. Todo está en la mente. Así es. Bien. Ahora, estábamos hablando del pensamiento efectual, que tú me decías que algo... ¿Quién lo descubrió? Sara Saraski. Sara Saraski. Es una doctora hindú que trabajó justamente en descubrir los factores de éxito de los emprendedores. Y los emprendedores exitosos son los que tienen pensamiento efectual. ¿Qué es lo que es el pensamiento efectual? El pensamiento efectual, ya lo vamos a ver en las próximas sesiones, el pensamiento efectual está regido porque tú te fijas objetivos según los recursos y capacidades que tiene. Ah, perfecto. Tiene cinco principios. Cinco. Cinco principios. Primer principio, pájaro en mano. Con lo que tengo, hago. Ya. El dinero se acerca a mí o yo me acerco al dinero. ¿Sí? Ya. Segundo, segundo, pérdida aceptable. Pérdida aceptable. Significa que yo tengo que fallar y aprender. y el resultado, usarlo como insumo, limonada, tercer principio, limonada. Si obtengo limones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jugo. Jugo de limones y lo tengo que vender. Así es. ¿Cachai? Así es sencillo. Luego, co-creación. Cuarto, co-creación. Me tengo que juntar con otros. Tengo que acobijarme en otros que saben más que yo. Cobijo en otros. ¿Cachai? Hay que armar equipos para poder potenciar los talentos. Así es. Y quinto, y quinto principio, piloto de avión. Significa que yo no pierdo tiempo. O sea, te digo al tiro, ¿me vas a llevar sí o no? No, chao. No pierdo tiempo. ¿Cachai? Y estoy buscando constantemente oportunidades en el mercado, en el macro entorno, que se ajusten a mi fortaleza. Entonces, lo que hago yo como piloto de avión, voy enlazando las mayores posibilidades de resultados posibles. Resultados posibles financieros, ingresos, margen de operación. ¿Te das cuenta? Eso es súper importante. Sí. Que tú lo tengas presente. Pensamiento efectual. ¿Sí? Pensamiento efectual. Lo vamos a ver en detalle más adelante, los cinco principios. Bien. Luego, entonces, que entendemos que tenemos que ir fijándonos metas a partir de los recursos y capacidades. Aquí tenemos todo, mi amor. Levantamos acá todos tus recursos y capacidades y aquí tienes tu inventario de recursos y capacidades. Tu inventario. Perfecto. Acá estás tú, desnudita. Mi inventario personal. Mi inventario personal. Aquí estás tú en pelotita, entera, plena, en plena para el mundo. ¿Sí? Como Dios te trajo el mundo. Y aquí, con esto tú partes. Con esto te empezás a fijar objetivos. Lo más importante es que el dinero se acerque a ti y tú te acercas al dinero. No es más complejo que eso. ¿Sí? Te tienes que transferir. La competencia emprendedora implica que debes ser experta en ingresos. Porque ya eres experta en gastos. Ya eres experta en gastos. Tienes que ser experta en ingresos. Y luego, vas a ser experta en margen de operación. En la segunda etapa. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien. Primero entonces tenemos que tener conocimiento y habilidades de mercado. Eso nos hace experto en ingresos. Y luego, tenemos que tener conocimiento y habilidades de negocio. Eso nos hace experto en margen de operación. Porque hacemos que el dinero trabaje para nosotros. Hacemos que el dinero trabaje para nosotros. Todo lo que hagamos, mi amor, todo lo que hagamos son decisiones conscientes, acciones premeditadas, resultados, medibles, gestionables, mejorables. Tenemos que fallar. Tenemos que fallar para aprender. Rápido y barato. Vamos a seguir la metodología de Eric Rilex. Eric Rilex. Diseñar, medir, aprender. Diseñar, medir, aprender. Vamos a trabajar todo lo que es la metodología de Steve Blank. Customer Development. Descubrimiento de clientes. ¿Sí? Y vamos a usar la metodología de Auster Walder. Desarrollo de propuestas de valor. ¿Bien? Eso vamos a ocupar. Vamos a ocupar tres metodologías más la tercera Design Thinking de Aideo. ¿Sí? De Aideo. Ah, ok. Vamos a interactuar con tres metodologías en esta primera etapa. ¿Sí? Vamos a trabajar con la metodología financiera de Kiyosaki. De Robert Kiyosaki para el rico padre pobre. Vamos a armar sistemas que trabajen para nosotros. Entonces, acá hay varios autores. ¿Sí? Varios autores. Hay una frase que es la del bronce, que es la mía. Mira, esta es mi frase. Esta es mi frase. A ver. Tu modelo de negocio es manejar tu modelo mental y luego manejar el modelo mental del otro. Entonces, tienes modelo de negocio. Coloca ahí Alejandro Párez. Te lo escribo. ¿Tu modelo de negocio es manejar tu modelo mental y luego manejar el modelo mental de otro y luego tienes modelo de negocio? Ah. Perfecto. Te lo repito. Te lo repito. Esta es mi frase, ¿ah? Mi frase para el bronce. Sí. Primero, le coloqué ahí a Alejandro Párez. Bien. Alejandro Párez. Con acento. Con acento. Sí. Coloca. Párez. Así es. Igual que Párez, pero con él. El modelo de negocio es manejar tu modelo mental, luego manejar el modelo del otro y tienes modelo de negocio. Perfecto. Y tienes el modelo de negocio. Tienes el modelo de negocio. Sí. No es más complejo. ¿Sí? Tienes que convertirte en un líder de otros. Un líder. ¿Sí? Básicamente. Tenemos líderes y seguidores. Nada más. Respondemos igual que una manada. Hay hembras alfa, hay machos alfa. ¿Sí? Sí. Así es. Así es. Tienes modelo de negocio. Frase de Alejandro Párez. Voy a ponerlo ahí. Y postéala. 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 Postéala, por favor. Postéala. Eso voy a hacer, tranquilo. Tranquilo que eso voy a hacer. Postéala. Ya, postéala. Para estar ahí en la, ¿cómo se llama? En las frases célebres. En las frases célebres. Voy a poner frase célebre. Alejandro Párez. Tu modelo de negocio es manejar tu modelo mental, luego manejar el modelo del otro y ahí tienes el modelo de negocio. Así es. Líder. Tienes líderes y seguidores. Nada más. Es la naturaleza. Hembras alfa, machos alfa. Así es. Usted es una hembra alfa. Yo soy un macho alfa. Yo vivo con una hembra alfa. Ella es la que manda. La Mariana. Muy bien. Muy bien. ¿Está ahí? Y usted tiene que tener un macho alfa. Si no lo tiene, saque al macho que tiene y busque un macho alfa. ¿Sí? No, sí, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Eso es súper importante. Bien. Vamos a trabajar descubriendo clientes. Vamos a partir trabajando la próxima semana en partir descubriendo clientes. Vamos a partir desarrollando conocimiento y habilidades de mercado. ¿Sí? Y vamos a dejar hoy día terminado que va a tener la tarea para la próxima semana. Vamos a dejar clarito nuestras metas financieras que es nuestros conocimientos y habilidades de negocio. ¿Ok? Ya. Bien. Acá está. Tiene acá otro documento que se llama formulario perfil financiero. ¿Ok? Ahí mismo. Ahí mismo. Después lo vamos a vaciar acá. Lo vamos a vaciar acá. Yo lo tengo que terminar de explicar porque no es fácil entender esto porque requiere cierta habilidad y competencia de negocios que yo le voy a te estoy chafiriendo a ti. ¿Ok? Ok. Formulario perfil financiero. Este es otro formulario. Ya. Está en material. Materiales. Material educativo. Ahí está. ¿Ok? Bien. Ya. Tenemos tus datos por supuesto tus datos y lo primero que tenemos acá las horas que le vas a dedicar a la semana a tu negocio. Ya le puse y eso ya lo armé. Sí. Ya me voy a meter a tu archivo. Pero te estoy explicando este documento. ¿Ok? Ya. Porque este documento usted se lo va a mandar a otras personas que tienen potencial de ser socios suyos. Usted va a ir descubriendo a sus potenciales socios donde usted va a invertir tiempo y dinero. Ya tengo un par ahí en la mira y conversado con ellos. Usted se va a convertir en empresaria dinámica y en empresaria serial. Muy bien. Eso necesito. Eso necesito. Exactamente. Y yo le estoy preparando todo, todo su funnel para que usted seleccione gente donde usted le va a meter tiempo o le va a meter plata. Ok. ¿Sí? Y usted va a recibir... Y el tiempo es dinero. Y el tiempo es dinero. ¿Sí? Rentabilidad. Usted tiene que rentar. ¿Sí? Como dijo Ray Kroc, estamos en el negocio inmobiliario. Inmobiliario, sí. A mí me encanta. Porque es el único, el único, el único rubro que genera flujos, perdón, estamos en el sector inmobiliario para que generar que nuestros clientes vendan hamburguesas para asegurarles los flujos de ingresos para que nos paguen el arriendo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, flujo de ingresos pasivos. Muy, muy importante. Entonces, va a colocar acá las horas semanales que le dedica el negocio. Ya la puse, ya. Va a colocar acá la meta financiera. La meta financiera. Mensual. Mensual. Sí, mensual, sí. Va a colocar acá, va a colocar acá los gastos de vida que tiene usted reales hoy. Sí. Si me quedara yo la viuda si ya me dijiste eso. Así es. Va a colocar acá los gastos ideales que usted quisiera tener. Los gastos, los gastos que son de vanidad. ¿Sí? Los gastos vanidosos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Va a colocar acá el margen de contribución promedio ponderado, ponderado del 20% de sus productos o servicios que generan el 80% de los ingresos de su negocio. Ok. Si no lo entiende lo vamos a ver. Si no lo entiende lo vamos a ver. ¿Ya? Lo vamos a ver. Luego va a colocar acá los ingresos promedio ponderados mensuales del 20% de sus productos o servicios que generan el 80% de sus ingresos actuales de su negocio. ¿Ok? Ok. Luego va a colocar los costos variables ponderados de su negocio mensual del 20% de los productos o servicios que generan el 80%. Ya. Luego va a colocar acá los costos fijos mensuales que tiene usted para llevar su negocio. Perfecto. ¿Ok? Va a colocar acá la capacidad total de producción que usted tiene de unidades de servicio o de productos que usted puede desarrollar, ¿Cierto? Que están limitadas por la inversión que usted tiene. ¿Sí? Ok. O sea, si tengo 180 horas de trabajo mensual y trabajo solo, solamente servicio, está limitada por el número de unidades que yo puedo vender. Imagínate que yo me dedicara, me significaran una hora, dos horas cada cliente que yo atiendo. Entonces, yo podría fabricar, podría atender a 90 clientes al mes. Claro, con tus 180 horas. Sí, está bien. Si yo tengo, por ejemplo, un millón de pesos y puedo fabricar 100 cosas, no puedo fabricar más porque no puedo fabricar más, porque es la capacidad que tengo, entonces, la inversión que yo hice, que son el millón de pesos, me permite a mí fabricar 100 unidades. La fabricación está determinada por básicamente la inversión que tú hiciste. El tamaño de la inversión que tú hiciste limita tu capacidad máxima de producción. Entonces, usted va a notar acá la inversión realizada, que por supuesto genera una capacidad máxima de unidades o servicios mensuales que tú puedes realizar con esa infraestructura, con esa inversión que hiciste. Acá están tus activos fijos, acá están tus fondos de maniobra, acá están tus capital de trabajo, ¿sí? Ya lo vamos a ver todo esto, si no lo sabes llenar ahora no importa, no importa. Ya, ok. Luego vamos a colocar las horas totales de tiempo de tuyo y de tu equipo aquí, de tu equipo. Ojo que los gastos mensuales fijos tienen que estar tu sueldo, tiene que estar tu sueldo. Ya. Tiene que estar tu sueldo. Y luego vas a colocar acá los problemas o oportunidades que, los problemas que tienes tú, ¿cierto? Que vimos anteriormente que tienen tu negocio. ¿Ok? En el tema financiero. En el tema financiero. Si no sabís calcular, si no sabís calcular ahí alguna de esas respuestas, coloca ahí no sé calcular. Y coloca ahí abajo, y coloca ahí abajo no tengo idea cómo hacerlo. No tengo idea. Entonces yo voy a saber ya que tú tienes un problema financiero. Porque esto debías saber calcularlo. Si no sabís calcularlo, entonces tenías una brecha gigante. Entonces no te va a resultar ningún negocio porque no sabes cómo llevar adelante una meta financiera. O sea, tú podías decir, bueno, yo quiero ganar 500 lucas al mes libre, pero no sé cómo hacerlo. Sé el qué quiero, pero no sé el cómo. Pero no el cómo, claro. ¿Cachai? Entonces tengo que saber si tú, entonces necesito que me llenes esto. Perfecto. ¿Cachai? Porque eso va a significar la hora que le voy a meter a tu negocio para que tú aprendas a hacer todo esto. Ok. ¿Cachai? Ya. Ok. Bien. Voy a ir, voy a ir, vamos a seguir trabajando ahora en el desarrollo de todo lo que es las metas, las metas de descubrimiento de clientes. Vamos, voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Y vamos a empezar ya a partir de esta semana, de esta semana, vamos a partir a trabajar el descubrimiento de clientes. Yo te voy a dejar algunas tareas que son súper, súper importantes que tú tienes que poder empezar a realizar. ¿Ya? Ya. Bien. Ya, mi amor. Lo primero que usted va a hacer, lo primero que usted va a hacer, lo primero que va a hacer usted, lo primero que va a empezar a hacer, usted va a invertir esta semana en escuchar sola, usted va a desconectar el teléfono, va a sacar la copa afuera y durante dos horas y media usted va a escuchar esto. Lo va a escuchar. Perfecto. Nada más, concentrada, atenta. Y luego, lo que usted va a hacer, va a hacer un resumen de esto. Va a hacer un resumen de toda la idea de la fuerza que a usted le hace el sentido. Perfecto. Y lo va a compartir en el grupo WhatsApp de líderes empresarios. Usted va a colocar ahí, le puede hacer un resumen, no es que lo haga aquí la próxima semana, aquí a dos semanas usted debería tener listo el resumen y va a compartir ahí todas las cosas más relevantes que a usted le hacen sentido. La ciencia de hacerse rica. O sea, hacerse rica porque usted ya es rica ya, ya es rica como mujer en dinero. Exactamente, exactamente. Bien, voy a partir con la frase magistral de Ray Kroc. Estamos en el negocio inmobiliario, la única razón que vendemos hamburguesas es porque son el mayor productor de ingresos con que nuestros arrendatarios pueden pagar el arriendo. ¿Bien? Así es. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora, mi amor, para aquí para adelante ya vamos a tener metas, conocimiento de habilidades de negocio, conocimiento de habilidades de mercado. Ahora vamos a salir a buscar clientes, ¿sí? A buscar clientes porque vamos a aprender a ser expertos en ingresos. Expertos en ingresos, lo primero. Y vamos a ir trabajando paralelamente, vamos a ir trabajando haciendo inversión, vamos a invertir tiempo seleccionando talentos, socios potenciales que vamos a invertir tiempo. ¿Sí? Vamos a invertir tiempo. Y vamos a generar margen operacional en nuestro sistema de negocio. ¿Ok? Todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer, vamos a invertir ahora tiempo. Y el tiempo que vamos a invertir para descubrir clientes tiene que generar tracción. Se llama estrategia pull. 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 Traer. O push. Ir donde está el dinero. Empujar. Vamos a ir donde está el dinero. ¿Sí? Vamos a ir donde está el dinero. ¿Ok? Todo lo que vamos a hacer es eso. Ya tenemos, vamos a tener la meta financiera y ahora tenemos que cumplir la meta financiera. Tenemos solamente, como dice nuestra amiga Laura, tenemos brecha. 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 Tenemos que cerrar esa brecha. ¿Bien? Vamos a ser primero, primero mi amor, vamos a ser eficaces. Vamos a ser eficaces. Eficaces. Tenemos el objetivo a cualquier costo. Tenemos que encontrar un mercado dentro de la habilidad y distinciones que tú tienes porque tú no puedes ver lo que no ves. ¿Sí? Tu distinción, tu distinción está dada por tu tecnología, está dada por tus competencias. Tú no puedes empezar a ver negocio en la mecánica si no sabes de mecánica. No sabes. Si no sabes de mecánica, no hay que achar cuando hay un negocio ahí. No hay que achar. Entonces, tenés que hacer negocios o buscar oportunidades de negocios en los ámbitos que tú tengas dominio tecnológico o de ciencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vas a empezar a buscar oportunidades de negocio. ¿Qué significa buscar oportunidades de negocio? Es distinguir problemas que tienen las personas. Vamos a entender por qué las personas tienen problemas. Tenemos que comprender los porqués. Yo les compartí el libro ahí de Simon Sinek, el círculo de oro, el porqué, el porqué de las personas. Tenés que entender eso. ¿Sí? Vas a comprender el porqué de las personas. Entonces, vas a descubrir por qué a las personas les duelen las cosas. Y las personas tienen tres tipos de problemas, tres tipos de dolores. Tienen carencias, tienen necesidades y tienen deseos. ¿Ok? El principal problema que tienen las personas son deseos. No tienen lo que desean. ¿Sí? No tienen lo que desean. Y sufren por eso. ¿Ok? Sufren por eso. Cuando estamos viendo, cuando estamos viendo la realidad, tenemos que ver la dimensión del dolor. la dimensión del dolor implica la pérdida de tiempo que tienen las personas. Las personas pierden tiempo o pierden recursos o pierden dinero. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hay un dolor grande, es que la gente está perdiendo o mucho tiempo o está perdiendo dinero. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Eso es muy importante, tenerlo presente. Entonces, tenemos que ir a descubrir dolores grandes, dolores intensos, dolores frecuentes. Te hago un ejemplo. Imagínate que te empezara a venir a ti, ni Dios así lo quiera, un dolor de muela caballo que me imagino has tenido alguna vez. Alguna vez, sí. ¿Qué es lo que así? ¿Qué es lo que así? Ir al dentista. ¿Cachai? Entonces, tenemos que buscar gente con mucho dolor. ¿Sí? Con mucho dolor. Entonces, no todas las personas son iguales. No todos los potencial clientes son iguales, mi amor. No todas las personas son iguales. Tenemos que descubrir potenciales clientes. Te lo voy a mostrar acá. Tenemos que descubrir potenciales clientes. Dame un segundo, mi amor. Dame un segundo. Acá. Mira acá. Se llaman megatop. 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 Esto es Steve Blank. Son clientes que están buscando soluciones. Tienen un dolor tan intenso, tan intenso, tienen un dolor tan frecuente que tienen un dolor de muela tan grande que están buscando solución. Cualquiera está sea. Cualquiera. Que resuelva su dolor intenso y frecuente. ¿Ok? Entonces, no todos los clientes son iguales. No todos. No. Tiene que usted descubrir a los usuarios extremos. Usuarios extremos. ¿Ok? Es lo que usted va a descubrir. Usuarios extremos. Ahora, tenemos distintos usuarios extremos según la pirámide de Maslow. ¿Sí? Según la pirámide de Maslow. Hoy día, la pirámide de Maslow se vino abajo. ¿Sí? Se puso gordita abajo. Se puso gordita abajo. ¿Ok? Gordita. Entonces, tenemos usuarios extremos en uno de estos cinco niveles. Tenemos usuarios extremos a nivel de necesidades fisiológicas, a nivel de necesidades de seguridad, a nivel de necesidades sociales, a nivel de necesidades de reconocimiento, y a nivel de autorrealización. ¿Ok? O sea, tenemos cinco niveles de oportunidad en un mercado. Cinco. Cinco. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando vayamos a descubrir clientes, es muy, muy importante las variables que ello implica. Aquí tenemos, mi amor. Tenemos que entender por qué, el por qué de las personas. ¿Por qué las personas compran lo que compran? ¿Sí? ¿Por qué las personas compran lo que compran? ¿Sí? Tenemos que comprender el problema tenemos que comprender al usuario, comprender su por qué, comprender su dolor, definir su necesidad, y finalmente se transformará en nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, aquí hay tres variables fundamentales que vamos a salir a buscar al mercado. Tres variables fundamentales. Vamos a salir a buscar, vamos a salir a buscar el problema, la importancia, la intensidad y la frecuencia del dolor. ¿Ok? Primera variable. Intensidad y frecuencia. Importancia, intensidad y frecuencia del dolor. carencia, necesidad o deseo. ¿Ok? Luego, va a tener que ser un mercado grande. Muchas personas tienen que sufrir el SAM, el SOM, el SAM y el TAM. Tamaño de mercado. Viña, viña, por ejemplo, Santiago, tienes el SOM. Región metropolitana, tienes el SAM. Chile, tienes el TAM. El TAM. TAM, 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 TAM. ¿Ok? Tienes que tener un mercado que sea escalable. Que sea escalable. ¿Ok? Y hay una hipótesis muy riesgosa. Que estén dispuestos a pagarte por resolver su dolor. ¿Sí? Dispuestos a pagar. Entonces, cuando empezamos a diseñar todo lo que estamos diseñando, estamos acá, estamos primero en la I. Uy, tengo una idea, tengo una idea. Bien, hay un problema, hay pérdida de recursos, hay usuario identificado. Lo que tenemos que descubrir si hay un SOM, SAM, TAM. Si no hay mercado, si no hay mercado escalable, chao, no hay oportunidad. No hay oportunidad. Ok. Oportunidad hay cuando tenemos SOM, SAM, TAM. ¿Ok? Eso es súper importante, mi amor. Cuando tenemos mercado, tenemos SOM, SAM, TAM. ¿Ok? Lo voy a marcar ahí, lo voy a marcar esto en azul, en azul, para que lo tengamos súper clarito, lo dejemos marcado ahí. Ahí está. SOM tenemos cuando hay, cuando hay flujos de ingresos potenciales y grandes. Entonces, tenemos que entender esta lógica, mi amor, porque si no, estamos perdidos. Estamos perdidos si no tenemos esto. O sea, te voy a llevar acá, te voy a llevar a que tú entiendas esto, que es fundamental, dame un segundo, dame un segundo, voy a traer acá estos datos, que son súper importantes para que nosotros podamos entender lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos haciendo es visión estratégica, visión estratégica, migranciera. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos, mi amor, tenemos un TAM. Cuando hablamos de TAM, hablamos de mucha plata. Hablamos de mucha plata. Entonces, usted tiene que descubrir un TAM. ¿Sí? Si no tiene TAM, no tiene negocio. No tiene negocio, no tiene TAM. Entonces, es súper importante que usted entienda esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el flujo efectivo es el rey. Vamos a tener que ir apalancando. Cuando hablemos con inversionistas, si no le mostramos esto, el inversionista no nos va a pescar. ¿No nos va a pescar? No. Porque el inversionista solamente piensa en dinero. Y usted cuando se transforma en inversionista, usted va a decir... Voy a hacer lo mismo. Lo mismo. Show me the money. Show me the money. Buérete beef. Luego está la carne. Muéstrame el dinero. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante que usted entienda esto. Entonces, primero tenemos que descubrir clientes. Primero, descubrir clientes. ¿Ok? Lo voy a cambiar esto de lado. Lo voy a cambiar de lado. Voy a cambiarlo de lado aquí. Voy a colocar acá. Primero, vamos a descubrir clientes. ¿Sí? Clientes vamos a descubrir primero. Déjame colocarlo esto. Escurir clientes. ¿Sí? Luego, vamos a crear valor. ¿Ok? Vamos a crear valor. Y finalmente, vamos a determinar rentabilidad. No podemos salir al mercado, no podemos salir al mercado si esto no pasa. ¿Sí? Si no somos capaces de entender estas tres dimensiones, estamos fregados. ¿Sí? Estamos fregados. Perfecto. Sí. Problema, problema, valor, rentabilidad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a salir a buscar al mercado. Y vamos a hacer todo esto, mi amor. Vamos a seguir hasta cinco pasos. Vamos a descubrir primero con fuentes secundarias que validen, ya nos den indicios, información predictiva, proyectiva, respecto a la realidad, donde un potencial, tanto. ¿Ok? Vamos después a descubrir clientes. Vamos a descubrir clientes. Luego vamos a validar a los clientes. Luego vamos a crear clientes. Vamos a generar flujos de ingresos y vamos a comprender las ventajas injustas. Y finalmente, vamos a crear un modelo de negocio sostenible y escalable que es la quinta etapa. ¿Ok? Ahora, si miramos esto, mi amor, si miramos esto, lo que vamos a estar haciendo en toda esta etapa, lo que vamos a estar haciendo es fundamental lo que vamos a estar haciendo. Venme un segundo. Vamos a estar creando, vamos a estar creando un sistema que crea valor. ¿Sí? Que crea valor. Un sistema que crea valor. Con los inversionistas, con los proveedores, vamos a crear un sistema que crea valor con los proveedores. ¿Cierto? Fundamental en todo lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer primero, armar nuestro primer cono. Nuestro primer cono, mi amor, nuestro primer cono, es el cono, es el cono de captación. ¿Sí? De prospectos de clientes. Vamos a buscar nuestro modelo de ingreso. Y luego, vamos a crear el cono de crecimiento. Pero ahí tenemos que encontrar a los líderes, a los primeros líderes, a los usuarios extremos, que van a traer a los seguidores, a los prospectos. Entonces, tenemos dos estrategias y dos roles. El rol de cazador, prospecto, captación, y el rol de granjero, líder, hacerlos crecer, hacerlos venir, cuidarlos, y traer seguidores. Entonces, vamos a colocar el motor pegajoso primero, para que vuelva, el que me compró una vez, se transforma en cliente, lo vamos a fidelizar, se transforma en un fans. Luego, el motor viral, van a traer a otros, y vamos a lograr la eficiencia de ingresos. Significa que no tenemos costo para vender, porque nos vienen a comprar. Nos vienen a comprar. Entonces, todo lo que vamos a hacer, mi amor, primero, lo que vamos a hacer, lo primero, vamos a, toda la información que tenemos, está en el ámbito del yo creo que. Se llama, yo creo que, incertidumbre. Si usted hace negocio, en esa condición, usted empieza a hacer saltos de fe, y usted tiene que hacer saltos de riesgo, ¿sí? Saltos de riesgo. Como decía un autor, vivimos, hay que, hay que vivir en incertidumbre, con archipiélagos de certeza, ¿sí? Entonces, usted tiene que pasar del yo creo que, al yo sé que, y tomar decisiones con archipiélagos de certeza. ¿Ok? Y los negocios funcionan así. Así funcionan los negocios. Entonces, tú tienes que básicamente entender esto, y llevar adelante tu negocio de esta forma. ¿Bien? Ok. Bien. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar, mi amor, es lo siguiente. Vamos a trabajar en esto. Vamos a, vamos a dimensionar, desde lo superficial, a lo profundo, muchas personas, pocas personas, profundo, ¿sí? Vamos a conocer, y vamos a empatizar con personas. Vamos a entender lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, lo que usan, lo que piensan, lo que sueñan, lo que desean. 80% del tiempo, las personas desean cosas. Las personas se emocionan. 20% es funcional. 20% se esfuerzan. Pero tenemos que diseñar soluciones que las personas las van a ocupar el 80% del tiempo. ¿Sí? 20% funcionalidad, 80% emocionalidad. Pero la funcionalidad, la tenemos que hacer, la que va a ocupar el 80% del tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí técnicas que vamos a ocupar. Vamos a ocupar la observación, vamos a ocupar la encuesta, la entrevista, vamos a hacer la co-creación. Pero es muy importante todo la data, la data mining, la evidencia, lo observable, lo tácito, lo sutil, lo permanente, lo latente, ¿sí? Para poder tener, tener e interpretar, interpretar la conducta de nuestros clientes. ¿Sí? Interpretar la conducta de nuestros clientes. Entonces, súper, súper importante. ¿Sí? Voy a colocar aquí, voy a colocar ahí encuestas, ¿cierto? Encuestas, entrevistas, y dejar los tiros ahí para que quede registrado. Y el lado era sutil, ¿cierto? Tácito sutil, dice. Sutil, dice, sutil. ¿Sí? Sutil. ¿Ok? Estas cosas que están ahí, ¿cachai? Que están. ¿Sí? Y acá, voy a colocar acá, súper importante, voy a colocar acá, acá arriba, súper importante los datos, que es muy importante. 80% emoción, emoción. 20% Función, función, función. Función, que se ocupa el 80% del tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ahora, tenemos que descubrir de nuestros clientes, tenemos que descubrir el porqué. El porqué. El porqué de nuestros clientes. Es el conocimiento que andamos buscando. El porqué. El porqué. Porque luego, lo que vamos a desarrollar es el cómo y el qué. ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor y básicamente, la solución que le vamos a estar entregando que es el qué. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante que nos va a permitir crear, crear el qué. Entonces, tenemos que creer y tenemos que crear. ¿Qué tenemos que creer? Exactamente. Tenemos que creer el porqué de nuestros clientes, nuestros fans. Y luego, el cómo y el qué. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Hoy día vamos a teorizar nomás y la próxima sesión voy a preparar el documento. Voy a preparar el documento para que tú aprendas a hacer. ¿Vale? Sí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, mi amor, lo que vamos a hacer, seguir esta etapa. ¿Sí? Esta etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Todo eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la primera etapa, la primera etapa tiene cuatro validaciones, cuatro hipótesis fundamentales que tenemos que hacer para descubrir a los clientes. Aquí vamos a enseñar entonces. Dígame, mi amor. Pero ahí dice etapa 2, ¿no es etapa 1? Sí, la etapa 1, mi amor, la etapa 1 la coloco porque la etapa 1 usted debiera descubrir. Ahí la exploración. Explorar. Explorar oportunidades a partir de sus distinciones. Pero tiene que tener datos duros. Lo vimos con Felipe hoy día. Datos cuantificados. Tiene que saber el dolor, la frecuencia, los recursos involucrados. ¿Ok? Bien. Eso ya lo hablamos. Luego entonces, lo que vamos a trabajar ahora, la etapa 2, que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿cierto? Porque la próxima semana usted tiene que tener la etapa 1. Tiene que decir, Alejandro, aquí hay mercado. Yo lo voy a preguntar y usted me va a decir, mira, aquí hay tanta cantidad de recursos perdidos, aquí hay un TAM, aquí hay un SAM, ¿cachai? Aquí hay key, aquí, mira, aquí datos duros. Datos duros, sí. Datos duros. ¿Vale? Luego vamos a salir a validar, vamos a hacer una encuesta masiva a 100 personas. ¿Ok? Ok. Y vamos a detectar tendencias. Vamos a detectar tendencias. Y vamos a validar estos cuatro, estos cuatro conceptos. Vamos a validar dolor, intenso, dolor, intensidad y frecuencia. ¿Sí? Ok. Voy a colocar acá, voy a agregar aquí, voy a agregarle aquí, importancia. ¿Sí? Dolor, que es igual a importancia. ¿Sí? Importancia, dolor, igual a importancia, intensidad y frecuencia. ¿Ya? Ya. Intensidad. Perfecto. Y frecuencia. Y frecuencia. Y frecuencia. Listo. Luego tenemos que validar si hay un SOMSAMTAM. ¿Sí? O la cara acá TAM. Si hay un TAM. Luego si están dispuestos a probar una solución. Si están dispuestos a probar una solución. Una solución. Y luego si están dispuestos a apagar una solución. Ahora, la más incierta y la más crítica se transforma en la hipótesis más riesgosa. En la hipótesis más riesgosa. Y la hipótesis más riesgosa, ¿cuál es? ¿Cuál crees que tú? Dispuestos a pagar. Si no están dispuestos a pagar y te dicen que no, chao, se ha acabado el negocio. ¿Sí? Exactamente. Se ha acabado el negocio. Entonces, muy, muy importante que entendamos esto porque si no, si no, no tenemos negocio. Tenemos negocio siempre y cuando están dispuestos a pagarnos. Muy, 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 muy importante. Entonces, esto es fundamental si es que... Bien. Entonces, vamos a trabajar aquí cuatro técnicas, cuatro metodologías. Vamos a trabajar acá Eric Riles, diseñar, medir, aprender. Diseñar, medir, aprender. Vamos a trabajar Steve Blank, ¿sí? Que se llama Customer Development, descubrimiento de clientes. Vamos a trabajar acá Alexander Ostervalde, creación de propuestas de valor. Y vamos a trabajar acá Design Thinking, que es empatizar. ¿Sí? Empatizar. ¿Ok? Bien. Cuatro metodologías vamos a ocupar. Luego, vamos a pasar a la fase dos. La fase dos, tenemos que ahora validar a los clientes. Lo descubrimos ya. Sabemos que hay, lo descubrimos. ¿Sí? Ahora tenemos que ir a entrevistarlos. ¿Sí? Tenemos que ir a entrevistarlos. ¿Qué le vamos a preguntar acá? Aquí tenemos que transformarnos en aspectos del dolor. Tenemos que comprender su storyboard. ¿Sí? Su storyboard. Tenemos que comprender su storytelling. Hablamos de acá, de acá. Story, es, storyboard, y story, 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 telling. ¿Ok? Tenemos que comprender lo que genera su problema. ¿Cómo se genera? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Sí? Y tenemos que aquí súper importante, mi amor. Súper importante. Imagínate que estoy con los dolores de muela intensísimos. ¡Ah! Yo le voy a preguntar aquí, ¿usted estaría dispuesto a pagar? ¡Eh! ¡Eh! ¿Y cuánto? ¡Mucho! 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 Tenemos que saber el monto para poder empezar a hacer cálculos. Tenemos que, para poder hacer cálculos, tenemos que saber cuánto está dispuesto a pagar por el valor que le vamos a agregar previamente. Ok. ¿Cachai? No podemos preguntar el precio después. Tenemos que preguntar cuánto. ¿Sí? Entonces, ¿estaría dispuesto a pagar una solución y cuánto? Ok. Al problema. Se transforma nuestra hipótesis más riesgosa. La más incierta y la más crítica. ¿Cachai? Claro. La siguiente. Porque imagínate que te está dispuesto a pagar, pero te está dispuesto a pagar poquito y tú hacías un análisis y no te das los costos. No te das los costos. ¿Qué tenés que hacer con el negocio, con la oportunidad? ¿Es una oportunidad o no? Es una oportunidad. Ah, ¿con costos bajitos? No, ¿con costos bajitos? No, con costos bajitos ya no se genera una oportunidad. Ya, chao, le tiramos la cadena. Le tiramos la cadena. Exactamente. Tenemos que fallar rápido y barato. Eso es. Bien. Entonces, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Luego, lo que vamos a trabajar, la tercera etapa, vamos al proceso de validar los clientes. ¿Sí? Vamos a validar los clientes. ¿Ok? Tenemos que entender ahora, tenemos que entender y definir, entender, comprender y definir el dolor, defender el dolor. Y vamos a comprender acá, vamos a hacer tres entrevistas, máximo 15, mínimo 5. ¿Ok? Perfecto. Voy a colocarlo acá, voy a colocarlo acá, 15, 15, o 5. ¿Ok? Vamos a poder, vamos a tener que validar aquí la emoción. Las personas mentimos, no es que seamos mentirosos, sino que decimos algo y hacemos otra cosa. Hay poca coherencia. Hay poca coherencia. Tenemos que buscar la coherencia. Y esa coherencia es así, cara a cara, face to face. ¿Cachai? Entonces, súper, súper importante esta parte. Es fundamental. Porque si te quedás sola con la encuesta, el rango de error es súper grande. ¿Sí? Tenemos que minimizar. Entonces, primero, vamos a ir a preguntarle de nuevo, ¿cierto? Lo mismo que preguntamos anteriormente. ¿Sí? Lo que está acá, ¿cierto? Lo que está acá, lo que está aquí, mi amor, lo que hicimos aquí, esto, es la entrevista que vamos a hacer acá. Es esta etapa, ¿sí? Esta etapa es esta. La primera etapa, le vamos a preguntar a 15 personas o a 5 personas. ¿Ok? Perfecto. La etapa anterior, la etapa anterior, esta etapa, es mínimo 100 personas. Ah, es el mínimo 100 personas. Mínimo 100. Luego que nosotros levantamos la información, levantamos, hacemos preguntas abiertas, levantamos, luego vamos a ir a entrevistar 3 de los 5, 3 de los 15. Que ya lo hicimos. Ah, perfecto. Vamos a ir a validar los insights. Existen 3 tipos de insights, mi amor. Insights son piezas de información. Por ejemplo, que yo te diga, mira, a mí me encanta estar en la tarde viendo el sol en mi balcón. Me encanta. Ahí estoy en un insight, te estoy diciendo un insight. Yo te voy a decir ahora un insight de frustración. Me cargas haciendo consultoría en la oscuridad de mi oficina. Me cargas. Te estoy dando un insight. Ahora mira como te lo digo, insight de intensidad. Estoy, tengo, hasta acá, hasta acá de estar en mi pieza, cagado al frío, cagado al frío, y no estar al sol, porque me encanta el sol. Te estoy dando un insight vivencial de frustración. De frustración. Me encantaría estar aspiracional de intensidad. Me encantaría estar en el balcón hoy de mi casa a pleno sol en pelota. ¿Sí? En pelotas. Entonces, te estoy dando los insights. Hay tres tipos de insights. De alegría, de alegría aspiracional, de intensidad, de frustración, y de intensidad. ¿Cómo te lo dicen? ¿Cachai? Tenemos tres tipos, tres tipos de potenciales frustraciones. Esfuerzo, que son los trabajos, esfuerzo que está poniendo, alegría y frustraciones. ¿Ok? Que tenemos que detectar. Y tenemos insights en cada uno de ellos. De los esfuerzos, de la alegría buscada y frustraciones que vive cada persona. ¿Bien? Ok. Entonces, la segunda etapa, vamos a validar los insights que encontramos. Y finalmente, en la tercera etapa, vamos a agarrar las dos y vamos a preguntarle, mire, esto es, esto es su principal frustración, esta es su principal alegría, este es su principal esfuerzo. Si te dice que no, etapa uno de nuevo. Etapa uno. Ah, vuelve nuevamente con el quince o cinco. Etapa uno. De nuevo, porque no comprendimos. ¿Sí? No comprendimos. No podemos salir de aquí hasta que no tengamos certeza absoluta. Hasta que encontremos por lo menos dos personas que nos dicen, sí, eso es. A lo menos dos personas. A lo menos dos. De un universo de cien que partimos. Sí, de un universo de cien que partimos. Porque estamos buscando los usuarios extremos. Ok. ¿Estamos claros aquí, mi board? Estamos claros, sí. Entonces lo que tenemos que dimensionar es el mapa de trayectoria, el storyboard y el story telling. ¿Cachai? La inspiración, el porqué las personas, lo que hacen en la mañana, que sus vidas son infelices y lo que vas a hacer tú es comprender lo que la vida, de la vida lo hacen infelices y tú vas a hacer que su vida sea feliz. Tú entiendes el porqué. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, luego va a pasar a la etapa, cuando ya definimos absolutamente, nos vamos a demorar harto tiempo en la primera etapa. Nos vamos a demorar por lo menos un mes y medio estar comprendiendo la primera etapa. ¿Ok? Luego vamos a pasar a la etapa cuatro, validación o mapa de valor. ¿Sí? Ok. Antes de empezar a idear, tenemos que comprender lo que se llaman los escenarios de ideación. Primero tenemos que tener al centro el porqué. El porqué. Y luego tenemos que ver cómo y qué vamos a hacer en cuatro escenarios. A, B, C, D. ¿Ok? ¿Escenario de qué me dijiste tú? ¿De ideación? De ideación. De ideación. Colocamos el porqué en el centro y luego tenemos cuatro escenarios. A, B, C, D. ¿Ok? Segundo escenario. Segundo escenario. ¿El personaje es proactivo o es reactivo? ¿O es reactivo? ¿El personaje es planificado o espontáneo? ¿El personaje es digital o es análogo? ¿Sí? Ok. Tenemos que comprender el escenario. Porque si no, no tenemos nada. Estamos desencajados con la realidad. Luego, tenemos que empezar a idear. Y vamos a idear y vamos a idear y pensar en cuatro cuadrantes. desde lo más factible a lo más original. Pero, le vamos a mostrar a nuestro cliente la peor solución. Primero. O sea, pensamiento inverso. No vamos a ir a mostrarle lo mejor. Le vamos a ir a mostrar lo peor para nosotros. Porque para nosotros lo peor puede ser lo mejor para él o para ella. ¿Bien? Antes de ir, antes de ir debemos saber el precio. Y debemos saber si es que es factible y tiene valor para el cliente. Es factible porque a lo que nos va a pagar, ¿cierto? Versus valor creado, versus los costos, nos da margen de construcción y harto margen. Y tenemos que ver si es viable para el negocio. Tenemos que saber si es que en un flujo de tiempo, ¿cierto? Vamos a ganar, vamos a tener ganancias. Si eso no pasa, si eso no pasa, tenemos que seguir ideando. Tenemos que seguir ideando para buscar una idea que le resuelva el dolor, pero ganando. Win a win. Gana el cliente, ganamos nosotros. Gana yo. Win, win, win. Ganan todos. Win, win. Entonces se llama creación de valor. Creación de valor. ¿Ok? Luego que llegamos a eso, llegamos a eso, prototipamos. Lo hacemos funcional. Vamos de lo, de lo baja resolución a alta resolución, de baja. Vamos haciendo pequeños prototipos y vamos aprendiendo con el cliente. Vamos aprendiendo cómo se emociona, vamos aprendiendo cómo lo usa. Recuerda que se va a quedar y lo va a adoptar si se emociona el 80% de las veces y si finalmente lo que lo usa, lo va a usar el 80% del tiempo. ¿Ok? Ok. Nos vamos a ir acercando a un producto mínimo viable. ¿Sí? Y el producto mínimo viable es básicamente lo que va a intercambiar. Cuando te diga eso es lo que quiero, te lo pago. Listo, llegaste al prototipo mínimo viable. ¿Sí? ¿Estás listo para vender? ¿Estás listo para vender? La gente te lo compra. ¿Cómo está? Así, así como está. ¿Ok? Tiene las mínimas funcionalidades que requiere el cliente. Ahora, te va a permitir todo este proceso de prototipo a MVP o producto mínimo viable descubrir los atributos de valor que tiene que estar en cuatro niveles. Cuatro. Tiene que ser funcional el 20% de la propuesta de valor y tiene que ser emocional el 80% del atributo de valor. Tiene que cambiar la vida. Tiene que primero disminuir el esfuerzo y hacerlo más feliz. Si eso pasa, le cambia la vida y luego llega al cuarto nivel que es impacto social y genera lo que se llama el efecto wow. Wow, lo quiero. ¿Dónde lo quiero? ¿Dónde lo pago? Y le empieza a contar a todo el mundo. ¿Sí? Toda esta etapa es la creación de valor. Creación única de valor que te hace único y diferente. Se transforma en tu ventaja competitiva. ¿Ok? Se transforma en tu ventaja competitiva. Y cuando hablamos de propuesta de valor, mi amor, hablamos de propuesta de valor, hablamos de básicamente hablamos de crear valor para tus clientes, ¿cierto? Suficientemente valor. Dame un segundo. Suficientemente valor, no veo nada. Dame un segundo. No, se fue de la pantalla, no se ve nada tampoco. Dame un segundo. Dame un segundo, estoy buscando algo. Yo lo moví. ¿Ahora sí? No, no se ve nada. Ah, ahora sí. Entonces, una suficiente propuesta de valor para que los dientes tuyos sean los dientes que van por fuera. Mira el círculo. ¿Ves el círculo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves el diente de arriba y abajo? Esos son los míos. Esos son los tuyos. ¿Ok? Se transforma en una orca. Ya. En una orca que se comen los tiburones. ¿Ok? Es el único animal que se come los tiburones. ¿Ok? Una propuesta de valor que nadie te la puede tomar. Bien. Entonces, todo lo que vamos a estar haciendo, mi amor, en la fase, ¿sí? En esta fase, de tercera fase, de creación de valor, vamos a estar entrevistando, vamos a hacer lo mismo que el anterior. Vamos a ver la coherencia emocional, los insights respecto a la emoción. ¿Sí? Ya. Vamos a estar preguntando a nuestro cliente, le vamos a estar preguntando a nuestro cliente, le vamos a estar preguntando, le vamos a estar preguntando, déjame un segundo, le vamos a estar preguntando qué funcionó, qué podría mejorar, qué nos entendió, qué no funcionó, qué nuevas ideas, qué nuevas ideas, qué podría escalar para mejorar, cuál es el precio, cuál es el valor, para llegar al efecto wow. ¿Ok? Y todo ese proceso tiene tres etapas, que tienes que descubrir beneficio y valor, beneficio para el cliente, valor para tu negocio. ¿Sí? Ok. ¿Ok? En la misma relación, la misma etapa, para descubrir, pasar del prototipo al MVP. ¿Ok? Del prototipo al MVP. ¿Ok? Y luego vamos a estar habiendo creado el modelo de negocio. ¿Sí? Vamos a comprender las frustraciones, vamos a comprender los trabajos, vamos a comprender la alegría, ¿cierto? Todos los insights muy, muy importantes para nuestros clientes, ¿cierto? Y vamos a justamente a crear valor, vamos a agregar valor agregado, valor añadido y nos van a pagar por ello. ¿Sí? Nos van a pagar. Ya. Entonces, vamos a estar creando el cono, la fuente de ingreso. Pero vamos a estar creando la eficiencia de ingreso porque vamos a traer clientes por el otro cono. Porque lo vamos a fidelizar. ¿Ok? Ok. Vamos a estar creando nuestro modelo de negocio para escalar. Validamos con el Lean Canvas y escalamos con el Business Canvas. ¿Sí? Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el modelo de negocio. Buscarlo. Buscar el modelo, las partes y piezas. Validarlo. Y luego escalar. Some, 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 ¿Ok? Muy importante. Antes, antes, tú armás tu negocio y irás por los clientes. Ahora, tú descubres los clientes y luego armas la empresa. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, tú lo que estás haciendo en esta primera etapa es salir a vender. Pero salir a vender lo que te van a comprar. Ok. Entonces, estas son las dimensiones del negocio. Las tres dimensiones. Cultura, sociedad, tecnología, ciencia y por sobre todo economía y mercado. ¿Sí? Muy importante. Y, por supuesto, que vamos a tener que vender a ser altamente eficaces, eficientes y efectivos. ¿Sí? Sí. Entonces, te vas a transformar en experto en ingreso y experto en margen de operación. Eso es lo que vamos a hacer. Ya. Competencia de habilidades de mercado, competencia de habilidades de negocio. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Sí. Bien. En una sola frase, resúmeme, resúmeme todo lo que vimos. En una sola frase. ¿En una sola frase? Sí. La guía para, la guía para potenciar y hacer que sea el negocio en forma sostenible y escalable. Bien. Anótalo ahí. Anótalo ahí. Lo poste ahí. Lo poste ahí. ¿Vale? Lo poste ahí. Ya. ¿Qué es lo que aprendiste hoy? La guía, la guía para potenciar ya y hacer escalable mi negocio. Hacer mi negocio sostenible y escalable. Bien. Para potenciar hacer mi negocio sostenible y escalable. Escalable. Súper bien. Escalable. Perfecto. Eso es, mi amor. Escalable. Eso es. Oye, querido mío, de las tareas que hice y eso, ¿no tienes que revisar nada? Voy a revisarlo cuando tú llenes la encuesta. Quiero saber tu nivel de ignorancia. Muy bien. Me parece estupendo. Y lo otro. ¿Qué pasó con el... Porque, pero disculpa, porque si no voy a estar presuponiendo que tú cachás lo que te estoy mostrando. Ok. Está bien. Sí, ni problema. Lo lleno. Y lo otro es, ¿pudiste revisar el tema de la co-creación porque con el tema de mi otra empresa? Tenemos que juntarnos a co-crear, pues, mi amor. Tenemos que juntarnos a co-crear. Allá. O sea, usted no ha revisado nada porque usted no me ha enviado nada. Yo no he visto nada. ¿Qué me enviaste? Yo te mandé todo. Yo te mandé todo lo que tú me dijiste que yo pusiera en los archivos compartidos, yo todo lo hice. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima sesión es ver eso. Bueno. Revisamos eso. Vamos a partir revisando todo eso. Así que acuérdame lo que tenemos que revisar en la próxima sesión. Revisar la co-creación de la otra empresa. Así es. Ahora... Y lo otro que te quería... Escúchame. ¿Tenemos tiempo todavía o no todavía? Tienen 15 minutos. Ya. Que yo tengo... He hablado con algunas personas que tú, cuando hiciste... ¿Cuándo fue la reunión de...? El sábado pasado dijiste que nos invitabas a invitar a lo menos a 10 personas, ya sean mujeres o hombres, para que se sumen como líderes de empresarios. ¿Te acuerdas? Sí. Así es. ¿Y que ibas a crear otro grupo de líderes empresarios para ir apoyándolos en este proyecto? Yo lo creía. ¿Queréis que lo creamos ya? Te voy a dar administración. ¿Ya? Bueno, dale. Entonces, pues yo ya tengo un par de personas que hablé y les interesa. Entonces, yo igual ya he metido en el grupo a otras personas que no sé si son líderes, pero sí son empresarias. Pero ahora estoy buscando líderes. Así es. Entonces, yo hoy hablé con una, la semana pasada hablé con otra, tengo un par... Pueden ser hombres también, ¿cierto? Sí. Se llama ahora empresarios. Ah, ya. Porque en ese grupo estaba la señora con su marido, Iván, ¿no? Así es. Te voy a dar administración y te voy a mandar el link para que le envíes. ¿Ya? Ok, dale. Sí. Dame un segundo, dame un segundo. Te voy a dar primero administración. Ah, porque tú no estás en el grupo. Te voy a sumar en el grupo, ¿ya? Es el grupo. No, eso te iba a decir yo. No estoy en el grupo. Ya, te voy a sumar en el grupo. Dame un segundo. Le tengo... Dame un segundo. Nancy. Nancy no va. Nancy no va. Porque en el otro grupo de líderes ya no meto a nadie más. A nadie más. Y te voy a enviar ahora. Sí, tú dijiste. Tú dijiste que ya estaba cerrado. Sí. Había metido a la Carolina López, pero no me resoné con ella. Me junté con ella y la saqué. Porque no resoné. Chao. ¿No? Te lo dije. No funco contigo, le dije. Yo parto. No funco contigo, no resueno, chao. No pido tiempo. Está bien. Está bien. Cada uno con su tema. Cada uno con su tema. Exactamente. Bien. Ahí está. Se llama líderes empresarios. Lo voy a colocar en la ropa porque va a ser líderes empresarios y empresarias. Y empresarias. Déjame colocarlo al tiro. Dame un segundo. Sí. Voy a colocar el arroba y le tengo que colocar un ícono porque está sin ícono. Ok. Si querés, le colocás tú el ícono. ¿Querés colocarle el ícono tú? Ya se lo coloco. yo se lo pongo. Sí. Porque lidera, necesito que tú lideres ese grupo porque yo no voy a tener tiempo para todo. Ah, ok. No hay un problema. Ahí hay dos socios míos también. Hay dos socios míos. Ya. Ok. Listo. Entonces, ¿Todos estos socios son socios nuestros? Sí, por supuesto. Entonces, yo, puedo poner cualquier ícono, ¿cierto? ¿Cambiaste el líderes empresarios? No. Se llama, se llama, se llama líderes, líderes empresarios y empresarias con arroba. Sí, lo puse. Ahí yo lo puse. Entonces, tú coloqué ahí, tú coloqué ahí ahora, le coloqué ahí, cambié ahí el ícono, es que tú querés ahí, y tú lideres ese grupo. ¿Vale? Lidera tú ese grupo. Bueno, ni un problema. Con tu apoyo, por supuesto. Pues yo voy a estar ahí, al lado tuyo, al lado. Si aquí, aquí vamos. Tengo a varias gente para meter, así que, importante poder incorporarlo. Ok. Entonces, Eduardo, este, Eduardo, nada que ver que Eduardo, Alejandro, querido. Dígame, mi amor. Porque no sé por qué te estaba cambiando el nombre. Alejandro, querido, tareas, lo que me dijiste, alguna otra cosa. Bueno, primero tienes que investigar oportunidades de negocio a partir de tus distinciones, ideas de negocio. Ya. Por lo menos tienes que llegar con tres la próxima semana. Ya. ¿Cachai? Y vamos, vamos con datos duros, datos estadísticos, some, 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 ¿sí? Datos duros. Sí. Y vamos a preparar, vamos a preparar todo lo que son las encuestas para empezar a descubrir clientes. Ok. ¿Cachai? ¿Y a dónde se manda? ¿Tú tienes una base de datos para esas encuestas? No, pues tú vayas a mandarla a tu red, en tu red. Ah, perfecto, a mi red, ya. Y le vayas a pedir a tu red que te ayude a mover la encuesta, moverla, 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 pum, le voy a ir a tu encuesta. Por favor, ayúdenme a mover la encuesta, pum, pum, pum. Ah. Yo la voy a tener preparada, voy a tener lista la base. Ok. ¿Cachai? Yo te lo voy a checar la próxima semana para que tú empecé a validar. Súper. Listo. Entonces tengo investigar y ya te le voy a partir de esto a lo menos tres ideas, ¿cierto? Así es. Tienes que llenar el perfilar y tienes que llenar el perfil financiero. El perfil, el perfilar y el perfil financiero. Sí, porque una vez que yo sepa las brechas que tú tienes, es el tiempo que voy a tener que invertir, porque cada vez tengo menos tiempo, mi amor. Lo tengo claro. Entonces yo le voy a colocar foco a las cosas que tengo que ayudarte para que avances. Pero si no conozco la brecha, nada que hacer. No, es verdad. Es verdad. Ok. Oye, otra cosa ahora para cerrar nuestra sesión, pero para preguntarte. Nos quedan 10 minutos, así que dale nomás. Pero esto no lo grabes, porque es una cosa personal. Déjame, déjame. Ah, chuta, ya. Me va a preguntar algo que es personal. Espera un segundo. Espera. Espera un segundo. Sacar aquí, que no veo nada. Que no veo nada. No. Gracias por ver el video